Nos vamos, aquí no te vas a quedar, vinimos juntas y nos vamos juntas, aquí se putea de manada o no se putea Bebé pero no esperes por nadie, quédate conmigo, ¿me entiendes? Es que tú no entiendes, las imaginas cuando llegamos juntas a una reunión, nos vamos juntas, esto es como un código putístico que ustedes los hombres no entienden Yo me quiero quedar contigo, Farru, ¿sabes? Porque los maleantes quieren creepy, pero yo quiero darte cuch cuch Además ya son las 6 de la mañana y todavía no he mordido nada Ok, vamos a hacer algo, para que ella no te haga que la ticket master, porque yo tengo un concierto en enero 25 en el americano de harina que es Miami Yo tengo unos boletos que tengo aquí, tú se los da y créeme que ella se va a quedar tranquila y se va a quedar No, tú no conoces a nadie, mis amigas no me van a vender, ya vas a ver, por unos tickets no me van a vender Muchachas, Farruko les regaló, entraba para sus conciertos y me dejan aquí Vamos pa' la playa, revienta a la hermana Les apago la luz Envidiosa es esta, porque yo cuadro a Farruko, yo no cuadro ni al primo Guacupo Envidiosa es que Pero yo quiero darte cuch 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 Pero ya, 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 ya Se me ha sido así, fue el nido Y se quiere ya, ya A mí me cuesta pronunciar la R La ropa Fedora мо El nido Para fan No la puedo No la puedo Gracias Gracias la boca Nouenses